Hola amigos de Sports Venezuela, muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Sports en Directo. Les habla Alejandro Villegas, coordinador de Sports Venezuela. Hoy queremos hablar sobre Edgardo Alfonso, el venezolano, el último venezolano en ser anunciado como uno de los exaltados de un equipo de grandes ligas. Los Mets de Nueva York deciden darle esta distinción a Edgardo Alfonso, tal y como lo reportan el día de hoy en el Mets Insider Blog, también replicado por algunos colegas venezolanos como Efraín Zavarse, el equipo del extra base, que hablan un poco al respecto de esta situación. Y queríamos aprovechar para repasar un poco con ustedes lo que fue la carrera de Edgardo Alfonso, tanto con los Mets de Nueva York, con los gigantes de San Francisco y el final, sus últimos dos años con los angelinos de Anaheim y los azulejos de Toronto. Fueron ocho años con los Mets, tres con San Francisco y uno con cada uno de los equipos que mencionamos después, Anaheim y Toronto. Así que bueno, con los Mets, por ejemplo, Edgardo Alfonso llegó a ser incluso jugador, estuvo, perdón, llamado al Juego de Estrellas del año 2000 y además fue bate de plata en 1999. Una de sus mejores campañas, por ejemplo, fue en 1997 cuando terminó con promedio de 315 y eso le valió para ser octavo en la Liga Nacional en aquel entonces, pero un promedio de 315 bastante respetable, que quizás en uno de los años posteriores quizás le hubiese dado la posibilidad de ser el campeón bate. En todo caso, una de sus mejores campañas, esa de 1997. En general, en su carrera de Grandes Ligas, Edgardo Alfonso culminó con 284 de promedio, un promedio de envasado de 357, un OPS, que es la mezcla entre el promedio de envasado y el slugging de 782 y un total de 1532 imparables. Recordamos, en 13 años en Grandes Ligas, de esos 1532 imparables, 146 fueron cuadrangulares y 282 fueron batazos de dos esquinas, dobletes, y terminó su carrera con 744 carreras impulsadas. Edgardo Alfonso, quien es más específicamente con los Mets en ocho años, terminó con promedio de 292, 367 de promedio de envasado y un OPS un poco mayor de 812, 212 dobles, 14 triples, 120 cuadrangulares y 538 carreras impulsadas. Cuando hablamos de post-temporada, ¿cómo le fue a Edgardo Alfonso en post-temporada? Por ejemplo, 28 juegos entre el 99, 2000 y 2003, esas tres campañas, la del 99 y el 2000 con los Mets en Nueva York, y la de 2003 con los Gigantes de San Francisco. En general, 299 de promedio, 369 de promedio de envasado y 891 de OPS. Recordamos, la mezcla entre promedio de envasado y slugging en 117 turnos en post-temporada. Conectó 12 dobles, un triple, 4 cuadrangulares e impulsó 22 carreras. Edgardo Alfonso, una de las referencias de los Mets en Nueva York, a finales desde la década de los 90 y también en los comienzos de la década de los 2000. Así que felicidades a Edgardo Alfonso por este nombramiento. Y se une una lista muy interesante de venezolanos que también han sido exaltados al Salón de la Fama de cada uno de sus respectivos equipos. Luis Aparicio, que está en el Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore y los Medias Blancas de Chicago. David Concepción, que está también con los Rojos de Cincinnati. Andrés Galarraga, exaltado en el Salón de la Fama de los Rockies de Colorado. Omar Vizquel, en el Salón de la Fama de los Indios de Cleveland. Melvin Mora, en el Salón de la Fama de los Orioles de Baltimore. Johan Santana, en el Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota. Y el que supimos hace bastante poco, hace relativamente poco el año pasado. Bob Abreu, con los Phillies de Philadelphia. Así que felicidades a Edgardo Alfonso. Y bueno, esperar que sean muchos más los venezolanos que sean exaltados a cada uno de los Salones de la Fama de sus respectivos equipos. Uno que está todavía vigente, como Félix Hernández, por ejemplo. Probablemente sea exaltado al Salón de la Fama de los Marineros de Seattle. Y como él, muchos más que todavía no se han retirado, pero que ya tienen los numeritos para recibir este honor de parte de cada una de sus organizaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Si están viendo esto en el canal de YouTube, recuerden suscribirse para formar parte de la conversación. Escríbanos de qué temas quieren hablar, qué temas les gustaría conversar en este tipo de contactos. Y más adelante haremos un video al respecto. Si están en Instagram, compartan con todos sus amigos y denle like. Y muchas gracias por habernos acompañado por estos minutos. Será hasta la próxima.